Sonido Pachanga Sonido Pachanga Sonido Pachanga Le mandamos saludos especiales Allá para mi copa Con el robo y sus teclados Ahorita en un ratito más Estará con nosotros Saludos allá para el sonido Santa Rosa H de viejo Allá para toda la raza Que se encuentra bailando Báilele bonito Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!